La tarde de comer. Escápate. Solo con el mundo. Colaboran Aguas de Valencia y Diputación de Alicante. Date aire en Kia Mercamoto. Todos los turismos Kia con el aire acondicionado de regalo. Date prisa. Kia Mercamoto. Aire. Y el aire gratis en Kia Mercamoto. Kia Mercamoto, Lorca 13 y Chiva 58. Kia Mercamoto. Aire. Hola, soy Lidia Vázquez. Vivo en Perú. Y a pesar de la distancia, tú y yo podemos tener mucho en común. Agua potable, trabajo, educación. Si colaboras con Intermonoxfam, personas como Lidia conseguirán una vida digna e independiente. Únete a Intermonoxfam. 903-330-331. Gracias. Este viernes a las 9 menos cuarto de la noche en Popular FM 93.4. Especial tiempo de juego con el Valencia Vijusa. Después de la derrota en el primer partido, el Valencia Vijusa quiere dar la sorpresa en el ciudad de Castelló y conseguir una victoria ante el Playas que le permitió volver a la Fonteta para jugar el cuarto partido del play-off final por el título de Liga de la División de Honor de Fútbol Sala. Este viernes a las 9 menos cuarto de la noche en el 93.4 de la FM, Playas de Castellón, Valencia Vijusa. Con el patrocinio de Industrias Vijusa. Popular FM. Apasionados con el deporte. Apasionados con el Valencia Vijusa. Tiempo de Juego. Fiesta Hotel Feria. El hotel de categoría superior más próximo a la Feria de Muestras. Al Palacio de Deportes Velodromo Luis Puch. A Canal Novo. Al Campus Universitario de Bungasot. Y al nuevo Palacio de Congresos. Todas las habitaciones con salón y terraza. Siete salas de reuniones y convenciones con uso de audiovisuales sin cargo. Parquín gratuito para visitantes y asistentes a reuniones, bodas y banquetes. Restaurante, cafetería. Precios especiales para empresas, fines de semana y grupos deportivos. Fiesta, hotel, feria. Teléfono 96 364 4411. Las tardes de los jueves a las 7. La COPE analiza la actualidad política de la semana en Ila Mascletá. Una tertulia en la que saltarán chispas. Servicio de Radiotaxi a empresas. Desplazamientos de personal. Encargos, sobres y paquetería. Traslados de rehabilitación, todo con facturación mensual. Radiotaxi. Teléfono 370 33 33.